¡Sábado Sensacional! El Moreno baila, el Moreno ríe, el Moreno quiere poder en mi cuerpo y que todos piden. Con todos vosotros, Isabel Pantoja. Es sábado de noche, noche de fiesta, noche de baile, el Moreno se arregla, prepara el cuerpo para ir al baile. El salón está lleno, todos se miran, nadie es de nadie. El Moreno está cerca, ya se respira, ya está en el aire. El Moreno aparece, cruza la puerta pisando firme. Las mujeres lo miran, buscan la forma de seducirle. El Moreno se ríe, juega con todos, no busca nadie. El Moreno ha venido, va a divertirse, le gusta el baile. El Moreno baila, el Moreno ríe, el Moreno quiere poder en mi cuerpo y que todos piden. El Moreno baila, pero no es de nadie. El Moreno quiere poder en mi cuerpo, le gusta el baile. El Moreno está lleno, no cabe un alma y hay gente afuera. ¡Qué noche de locura, una luz verde para quien quiera! El Moreno baila, ese un poco de todo y ese Moreno que está en el baile. Es sábado de noche, todos con todos, nadie es de nadie. El Moreno baila, el Moreno baila, el Moreno ríe, el Moreno quiere poder en mi cuerpo y que todos piden. El Moreno baila, pero no es de nadie. El Moreno quiere poder en mi cuerpo, le gusta el baile. El Moreno baila, el Moreno baila, el Moreno baila, el Moreno baila, pero no es de nadie. El Moreno quiere poder en mi cuerpo, le gusta el baile. El Moreno baila, el Moreno baila, el Moreno baila, el Moreno baila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Ole! ¡Gracias! ¡Guapísima! ¡Ole, ole! ¡Qué manera de empezar el sábado sensacional! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡A lo grande! ¡Está guapísima! Yo no sé qué haces, se lo he dicho antes detrás, ¡estás guapísima! ¡Muchas gracias, Mario! Sí que sí. Bueno, cuéntame, ¿qué vas a hacer este verano? ¿Te vas a coger unos días de vacaciones o no puedes y estás a tope? Bueno, a tope no estoy, la verdad. Yo creo que con esta crisis no hay tanta gala como antiguamente, pero no está mal, tengo bastante trabajo y pasar el verano en casa con los míos, con mis amigos y con mis niños. Claro, descansando un poquito, cogiendo fuerzas para luego... ¿Y luego qué proyectos? ¿Tenemos discos nuevos? ¿Qué tenemos por ahí? Pues mira, sí, ya está grabado un disco de Juan Gabriel. ¡Qué bonito! Que posiblemente saldrá octubre o noviembre. Ya sabéis. Se titula hasta que se apague el sol. ¡Ay, qué bonito! Hasta que se apague el sol. Oye, y cantar con tu hijo, Kiko. ¿Qué tal? Bueno, ha sido, ha sido... Yo creo que ha sido una sorpresa para todos porque fue además con... Yo grabé el tema, se grabó en México y entonces había un rap y yo le dije a Alberto, a Juan Gabriel, digo, Alberto, mi hijo, hace esto, es su trabajo, es DJ, dice, pues que lo haga él para que quede siempre contigo en este disco, pero creo que no va a ser la única que vamos a hacer juntos. Ah, bueno. Vamos a hacer más. Y entonces ha sido mamá la que le dice, oye, Kiko, ¿te apetece? ¿O es Kiko el que pregunta? Oye, mamá, algún día me gustaría. No, no, se lo dije yo, se lo pedí yo por favor. Digo, ¿a ti te gustaría cantar con mamá esto? Y me dijo, claro, mamá, ahí estoy contigo. Donde quiera, donde quiera, claro que sí. Y lo hizo muy bien. La verdad es que estoy muy orgullosa de él y le salió perfecto. Y se le cae la baba como se nos cae la mamá y con los dos. Bueno, claro, con los dos, con los dos, claro. Claro, claro. Pues nada, seguiremos disfrutando de Isabel durante toda la noche, así que un fuerte aplauso para ella. Gracias. 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 Necesito un buen amor Porque ya no aguanto más Veo la vida con dolor Quítame esta sola Necesito que alguien me haga compañía Ya no quiero noches que que son de agonía Ya no tengo nada Nadie todavía Y yo necesito que Alguien me reviva Escuche Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Porque es que más no puedo No es bueno No debo Ni quiero Ya más soledad Yo espero Yo espero Yo busco Yo quiero Amor Encontrar Si en el mundo Hay tanta gente Diferente Una vez Es tanta gente Me amará Alguien, alguien Va allá Pero esta soledad Debe no crecer Esta horrible soledad Irse debe ver Me ata Mi araña Me muerde Me daña Me hiela De más Me enferma Me hunde Me queda Me va a calcinar Y antes de que acabe Con mi vida Quiero hallar una salida Inmediatamente Ya, 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 ya Con esta soledad Debe no crecer Esta horrible soledad Irse debe De vivir Ay, mi gente Se me antoja Decir lo hermoso Que canta mi pantoja Y esta rola Con tanta pasión Juan Gavilla Hizo y le salió Del corazón Y esta frase Tan hermosa Mi mamá La canta La hizo más famosa Debo hacerlo todo Debo hacerlo todo Debo hacerlo todo Con amor Quico Rivera Debo hacerlo Porque te quiero mamá Todo con amor Y así soy yo Debo hacerlo todo Con amor Hoy, esta noche Una vez más Este caso en realidad De vida o muerte Necesito un buen amor Frente a mente Aquí te va a estar Soledad Oh, 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 oh Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para no sufrir, yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para no llorar, yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para no morir, yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para despertar. ¡BRAVO! 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 ¡MADRE MÍA! ¡OLE! 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 ¡MECHA GRACIAS! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Te quiero! ¡Qué sorpresas nos acaban de dar! ¡Isabel! 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 ¡Muchas gracias! Tenemos que ser conscientes de lo que acaba de pasar aquí en este momento. En este momento, por primera vez en la historia de la televisión, Isabel y su queridísimo hijo Kiko han cantado juntos. Gracias por este regalo Gracias de verdad Gracias Y qué bonito suena Y qué bonita suena la combinación Yo le quiero decir una cosa Aparte de que tengo pasión por ella Porque creo que es la artista Por excelencia de este país Mira, nada más estar ahí Yo estaba en el backstage y la oigo Primera, nada, primera palabra La carne de gallina La carne de gallina No puede ser, cómo te quiere la gente En la parte cantada por Kiko Cómo le decía a su madre que la quería Porque es bonito Ha sido muy bonito porque este tema De Juan Gabriel Va a salir próximamente en mi próximo disco Y dentro del tema Había que hacer lo que hace Kiko Y lo hacía Otro chico de Miami Y Alberto me dijo Isabel, le gustaría a Kiko Hacer esto contigo en esta canción Se lo pedí a mi hijo Me dijo, mamá, yo encantado Así estamos ya para toda la historia Y las dos Bueno, esperemos que no sea la última No, no, no Vamos a hacer más Vamos a hacer más Vamos a hacer más Pero esta es la primera Y la primera se ha quedado con José Luis Moreno Al que adoro de toda la vida En su programa Muchas gracias Gracias de corazón A vosotros A vosotros Queremos de verdad Kiko Muchas gracias, Ana Gracias, cariño mío Ahora vuelvo Gracias Que le pongan un trespón a la mezquita A la torre y sus campanas Que le pongan un trespón a la mezquita Que le pongan un trespón a la mezquita Que puta de malentía Que a su vergüenza dorara Y a su cuerpo da señía Lo mismo que una bandera Como reliquia y tesoro Que le pongan un dos Que le pongan lazo negro a la girarda a la torre de la vela y a la alhambra de Granada. Y también a la bandera roja igualda y un silencio en los clarines de la fiesta nacional. Que lloren los bandoleros en los picachos más altos de la sierra, el recuerdo para besar, que lloren madrid entero, las majas y los chisparos, los rabellinos y las princesas. Capote de grana y oro, alegre como... ...una rosa que te abrías ante el toro igual que una mariposa. Capote de valentía de su vergüenza torera que a su cuerpo te aseñía lo mismo que una bandera. ...como el religio que hay en la sala. ¡Ay, nadie abonele al alma mía! ¡Ay, capote de grana y oro! Capote de valentía de su vergüenza torera ...que a su cuerpo te aseñía lo mismo que una bandera. ...como el religio que hay en la sala. 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 Gracias, muchas gracias.